Gracias por ver el video 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 Buenas noches querido público Gracias por ver el video 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 Otro Me gustan Gracias por ver el video Gracias por ver el video No cuentan Sé que se tiene que ir No veo en su cara No 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 Beberé una copa y me voy por mi propia voluntad Entonces Entonces Nos vemos en paz Salud Marica Marica huele a gas Qué puta La estufa La estufa No 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 era? Nada, un pequeño hilito que dejaba escapar la estufa y ya, eso era todo. Oiga, ¿sabe que siempre quise tener un olfato como el suyo? No, no es para tanto. En serio, no sea modesta. Bueno, sí, ¿sabe que sí? Alguna vez me perdieron por tener el mejor olfato de la universidad. No. Podía oler de todo. Hábleme más sobre eso. Sí, claro. Era verano de 1998. Se celebraba el Día Internacional del Olfato en la universidad. El declaro llegaba con actitud de frustrar el certamen. Yo estaba muy nerviosa, por supuesto. Había entrenado toda la semana. No había por qué tema lo mediano. Sin embargo, algo dentro de mí me calcomía la calma. El esperado momento llegó. Era las tres y media de la tarde. El albino se tornaba un poco de eso. Sí, claro. Era verano de 1998. Se celebraba el Día Internacional del Olfato en la universidad. El declaro llegaba con actitud de frustrar el certamen. Yo estaba muy nerviosa, por supuesto. Había entrenado toda la semana. No había por qué tema lo mediano. Sin embargo, algo dentro de mí me calcomía la calma. El esperado momento llegó. Era las tres y media de la tarde. No. Bueno, sí, claro. Era verano de 1998. Se celebraba el Día Internacional del Olfato en la universidad. Estaba muy nerviosa, por supuesto. Había entrenado toda la semana. No había por qué tema lo mediano. Sin embargo, algo dentro de mí me calcomía la calma. El esperado momento llegó. Era las tres y media de la tarde. Se celebraba el Día Internacional del Olfato en la universidad. Mi mujer me abandonó. Nuestrolezada. Mi mujer me abandonó. Mi mujer, mi mujer me abandonó. Mi mujer. Mujer me abandonó, mi mujer me abandonó Mujer me abandonó, mi mujer me abandonó No entiendo para qué me cuenta eso Soy muy contenta con la vida que llevo No me interesa Quiero irme Mujer me abandonó Ella se fue llorando Con sus lágrimas falsas, claro Pero llorando Llenó su maleta con sus cosas Con su ropa Con parte de mi vida Yo te amo Le dije Pero ni siquiera eso la detuvo ¿Qué busca? Esto Antes de abandonarme Me dijo que se había enamorado de otro hombre La muy cínica ¿Fue sincera? ¿Acaso debo agradecer su sinceridad? Su sinceridad me mató ¿Quién los entiende? Si no hubiese sido sincera Hubiese sido una mentirosa Entonces No permitió que le ayudara con su pesada María enterrada a Chines Me carcoma el alma Sonido infernal Que no sea la despedida Que no sea el fin Maleta de Roda Chines Maleta de mierda No permitió que la acompañara al taxi Y hubiese deseado suerte con su futuro hombre Con su actual esposo Con mi actual némesis Hubiese hecho lo posible Para que se hubiera sentido bien Diciendo adiós como todo un caballero que soy No, cariño Un caballero no cuenta estas cosas Yo ayer no le conté nada No le conté que cuando me abandonó Me derruí Y aullé como un niño No le conté que cuando me cerró la puerta en la cara Adiós Ay, yo como un energúmeno Como el hombre lobo desesperado El hombre lobo nunca se lo dije Quizás se hubiese conmovido ¿Ustedes se conmovieron? No De pronto mientras usted se moría Ella también podía estar caminando desesperada por algún lugar Usted no sabe nada de desesperación ¡Vuelve a gas! Ay, otra vez No Esta vez sí fueron impresiones tuyas Pero ¿sabes? Yo también hice la historia de alguien que se la pasaba gritando ¡Vuelve a gas! ¡Vuelve a gas! ¡Vuelve a gas! Y los vecinos se alarmaban y llegaban hasta su apartamento Abrían la puerta y se la encontraron a bella mujer de la risa Y les decía ¡Tontos, tontos, tontos! ¡Han caído! ¡No huele a gas! Deja ese revolver Días después Los vecinos volvieron a caer su trampa porque ella te estaba ¡Vuelve a gas! ¡Vuelve a gas! ¡Vuelve a gas! Y obviamente ella volvía y les decía ¡Tontos, tontos! ¡Vuelve a gas! Porque no huele a gas en esta casa ¡Nunca ha venido a gas! ¡Nunca ha venido a gas! ¡Deja ese revolver! Llevo tiempo mirándolo ¡Se asusta! ¡No fastidia! Ese revolver no asusta a nadie ¡Es un prototipo de su imaginación en mal estado! ¡No funciona! ¿No funciona? ¡Oh! Sí funciona Tranquila, no se sucede Lo mandé a arreglar anoche Antes de nuestro encuentro ¿Escuché ruidos en el patio y ya? ¿Cuestiones de seguridad? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Recuerdos ¡Ay! ¡Qué recuerdos, bestia animal! Recuerdo que la muy insensata ni siquiera reconfunió al escucharte amo Ni siquiera permitió que la acompañara al taxi ¿Insiste en que escuche su melodrama? ¡No me interesa, me fastidia! No me ofenda, no insista en hacerme sentir mal Cuando usted me hace sentir mal, su voz es de rodachín No me ofenda, no sea odiosa Y me va a escuchar lo que le tengo que decir esta noche A veces parecía que estaba a punto de acceder a... ¡Y déjeme hablar! A veces parecía que estaba a punto de acceder a hacerme el amor O el amor no Hacer la ternura Hacerlo bonito ¿Soné cursi? ¿Qué pena? No me gusta sonar cursi Pero es que a veces parecía que me amara Ella no lo amaba Ella decía que me amaba y punto No es suficiente Para ser él ¿Amor? Se necesita... ¿Qué se necesita, Elena? ¿Un usurpador de la Roma que me pertenecía? ¿Un imbécil que se intrometa en la ruta atrasada de dos caminantes hacia el infinito? Para ser el amor se necesita amor, Elena Y usted no entiende de esa palabra ni de remordimientos Ni entiende qué hace aquí Ni entiende por qué accedió a verse conmigo en el farcesco plan de amigos Ni entiende el vino que nos tomamos Ni entiende el absurdo juego Donde usted no entiende Porque aún no entiende lo que yo no entiendo Ni entiende lo que yo no 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 entiende lo que ¿Tiene miedo? ¿De qué? Podría dispararle Dispare O se lo es capaz O se lo es capaz de matar a una mosca Me ama No lo haría Hace unas horas festejábamos un arreglo en una fastuosa cena No me dispararía Entonces contestó a su pregunta No, no tengo miedo ¿Podría dispararme yo? Usted no es esa clase de hombre Parecía el más hábil de los políticos Tenía magia en su hablar Me convencía con facilidad Hasta me propuso que fuéramos amigos y yo acepté Le invité a cenar ¿Qué cena tan ridícula y abstracta? Es que amigos Yo prefiero el plan de enemigos Lo que alguna vez pudimos ser Y el destino nos lo arrebató Prefiero aceptar que soy un ruin perdedor Pero amigos ¿Por qué no? Porque la amaba Y dale con él Amor Prefiero la amistad que tenemos Algo afectuosa Esta noche cenamos Pero los tragos alteraron un poco El curso de la cordura Me voy Todavía no ¿Qué más sigue? Nunca pensé sentirme vacío Nunca pensé poder llegar a tirarme al piso Por alguien que como yo siente Piensa Y respira Ella me abandonó el 21 de agosto Justamente el día de nuestro aniversario Qué romántica Eso sería como Mentirle a la madre en mayo ¿O no? Sería como Cagármelo en el arbolito de navidad El 24 de diciembre ¿Qué hace? No me había dicho que tenía balcón Claro que sí Permítame se lo sé No, no, no ¿Qué decir? No pienses que la voy a tirar abajo Eso sería muy pobre De mi padre Permítame Podríamos disfrutar de la lluvia Calentarnos con un abrazo No vine para eso ¿Ah, no? Entonces, ¿para qué vino? No es tan tonta Ni tan inocente Siga Siga que me gusta su forma de expresar Que se muere por tenerme dentro de su ser ¿Bailamos? ¿Bailamos? ¿Qué? ¿Qué si bailamos? No, 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 no o no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.